Muy buenos días a todos, gracias a PromPerú por la invitación y buenos días a todas las personas que se están conectando a través de esta plataforma para continuar en esta coyuntura con las capacitaciones empresariales que son muy importantes para poder emprender los negocios. El tema que vamos a tratar el día de hoy son las modalidades empresariales para la constitución de empresas exportadoras. Lo que sí debo comentarles es que este tema es bastante amplio en el sentido de que su aplicación no solamente está relacionada a las empresas que vayan a dedicarse a la actividad de exportación, sino que también puede ser aplicable a cualquier tipo de giro de negocio, sea que se trate de empresas exportadoras o no. No, porque la regulación sobre las modalidades empresariales para formalizar un negocio son de aplicación general para todo tipo de actividad. La charla básicamente está estructurada con tres temas principales. Los aspectos legales, los aspectos laborales y los aspectos tributarios. Siempre he dividido esta charla de esta manera porque, en mi opinión y con la experiencia de más de 25 años viendo temas de emprendimiento y formalización, creo que son los tres temas más importantes que los emprendedores y los empresarios deben conocer. Los aspectos laborales, los aspectos legales y los aspectos tributarios ¿Qué supone el iniciar o el constituir una empresa? En el Perú se habla mucho de micros, pequeñas empresas, de MIPES, de PYMES, en todos los segmentos. Hablamos de microempresas, de pequeñas empresas, de medianas empresas, de MIPES, PYMES. Y una de las principales inquietudes que he podido rescatar de la experiencia que tengo en este campo es que existe mucha confusión entre los empresarios. Los empresarios creen que cuando van a conformar una empresa lo tienen que hacer como micro, como pequeña, como mediana empresa. Muchos empresarios me visitan, o ahora virtualmente, porque atendemos vía Zoom también, me consultan y me dicen, doctor, quiero formar una microempresa, quiero formar una pequeña empresa, quiero formar una mediana empresa. O doctor, quiero ser una MIPES, quiero ser una PYMES. En el Perú nadie se constituye ni como micro, ni como pequeña, ni como mediana empresa, ni menos como MIPES o PYMES, porque esos conceptos, MIPES o MIPES o PYMES, básicamente son siglas. MIPES significan micros y medianas empresas, y las PYMES son pequeñas y medianas empresas. Existe una norma, que es de diciembre del año 2013, que recoge toda la normatividad que durante los últimos 20 años existe sobre micros y pequeñas empresas. Y esta norma establece con claridad lo siguiente. Son consideradas microempresas aquellas empresas cuyos volúmenes de venta al año no superan los 660 mil soles, es decir, 150 UITs. Si superamos los 660 mil soles hasta 7 millones 480 mil, será una pequeña empresa. Y si se superan esos 7 millones 480 mil hasta 10 millones 120 mil, estaremos frente a una mediana empresa. Lo que debemos concluir de esto es que la norma que les acabo de citar, lo que hace es definir quiénes deben ser considerados micros, pequeñas y medianas empresas. Y el único criterio que establece esta norma para determinar quiénes deben ser considerados micros, pequeñas o medianas empresas son los volúmenes de venta. Si mi empresa sea una sociedad anónima, sea una sociedad de responsabilidad limitada, sea una IRL, sea el tipo empresarial que ustedes hayan decidido, no vende más de 660 mil soles al año, serán considerados una microempresa. Si superan esos 660 mil soles al año hasta 7 millones 480 mil soles, serán considerados una pequeña empresa. Y si superan ese monto hasta más de 10 millones de soles, serán considerados una mediana empresa. Entonces, nadie se constituye como un micro, como pequeña o mediana empresa. Seré considerado micro, pequeña o mediana empresa dependiendo de mis volúmenes de venta, una vez constituido, o sea, posteriormente a la constitución de mi empresa. Por ello es que cuando ustedes decidan constituir una empresa, tendrán que elegir por alguno de los tipos de empresas que están regulados en el país. Tendrán que elegir entre una sociedad anónima cerrada, entre una sociedad de responsabilidad limitada, entre una EIRL, cualquiera de ellas. Cualquiera de estos tipos de empresas les va a servir a ustedes para realizar sus actividades, ya sean actividades exportadoras, importadoras de comercialización, sea cual fuera el tipo de negocio que ustedes quieran. ¿Ok? Fíjense ustedes. Ahora, lo importante es determinar para qué sirve esto, ¿no? Para qué sirve que una empresa sea considerada micro, pequeña o mediana empresa. ¿Cuál es la razón o cuál es el por qué? Existe una norma que dice, tú, si no vendes más de 660 mil soles al año, serás considerado una microempresa. Y si va subiendo, serás considerado pequeña o mediana empresa. ¿Para qué sirve eso? Bueno, como les comenté al inicio, existe una norma que regula a estos tipos de empresa. Y esta norma establece un capítulo muy importante, que es el régimen laboral especial para la contratación de trabajadores, que es aplicable a todo giro de negocio. Fíjense ustedes. Ustedes deben haber leído o escuchado que los niveles de informalidad laboral en el Perú son altísimos. ¿Y ello por qué? Porque fíjense en lo que supone contratar formalmente a los trabajadores en un régimen común. ¿Cómo es que un empleador debería asumir los costos al contratar a un trabajador en un régimen común de contratación de trabajadores? Imagínense, pongamos un ejemplo. Imagínense que ustedes ya tienen su negocio establecido y han decidido contratar uno o dos, los trabajadores que ustedes estimen conveniente. Los trabajadores que ustedes estimen conveniente. El trabajador, por mandato legal, no puede ganar menos del sueldo mínimo. Y el sueldo mínimo, actualmente, es de 930 soles. ¿Ok? 930 soles. Nadie puede ganar menos que eso. Para efectos del ejemplo que vamos a manejar y redondear la cifra, digamos que tenemos un trabajador al cual le vamos a pagar mil soles. ¿Ok? Aparte de esos mil soles que paga el empleador al trabajador, el empleador debe asumir E-Salud, el pago de E-Salud, que es la seguridad social del trabajador, que es el 9% de la remuneración. O sea, si el trabajador gana mil soles mensuales, el empleador debe pagar 90 soles todos los meses por concepto de E-Salud. 90 soles. Aparte, el empleador tiene que asumir también el costo de la compensación por tiempo de servicios, la CTS. La CTS es un sueldo al año que se paga en dos partes. Una parte se paga en mayo y otra parte se paga en noviembre. Pero este monto también lo tiene que asumir el empleador. También hay que asumir las gratificaciones. Un sueldo en gratificación de julio y un sueldo en gratificación de diciembre. Y aparte, las vacaciones que son 30 días pagados al año. Se darán cuenta que los sobrecostos laborales que tiene que asumir un empleador para contratar a un trabajador son bastante altos. Estamos hablando de sobrecostos que bordean alrededor del 42% aproximadamente. Entonces, esto es lo que hace que exista tanta informalidad laboral. ¿Por qué? Porque muy pocas de las empresas que recién se forman pueden asumir tremenda carga laboral. Sin embargo, fíjense ustedes, y aquí viene lo interesante. Desde hace más de 18 años, existe en el Perú un régimen laboral que es el régimen laboral especial para las micros y las pequeñas empresas. Fíjense ustedes, si ustedes deciden conformar su empresa, pueden acogerse a este régimen laboral especial para las microempresas y contratar a sus trabajadores formalmente. Tenerlos en planilla y van a ver ustedes que se facilita la contratación y se reduce significativamente los costos laborales. Fíjense ustedes, en el régimen para las micro y las pequeñas empresas, el sueldo o la remuneración tiene que ser la misma. Ahí no hay vuelta que darle. Pero, en el régimen laboral especial, no hay obligación de pagar salud. Lo que obliga esta ley es pagar el sistema integral de salud, el CIS, que en materia de costos es bastante menos. Porque, fíjense, si yo tengo un trabajador que gana mil soles y lo tengo en salud, yo todos los meses tengo que pagar 90 soles por ese trabajador. Pero, si lo tengo en el CIS, el CIS cuesta, creo, entre 16 y 20 soles por trabajador y es un monto fijo. Y le estoy dando seguridad social al trabajador. ¿Qué más tiene esta norma? Esta norma establece que no hay obligación de pagar compensación por tiempo de servicios. O sea, si yo tengo a mis trabajadores bajo este régimen laboral especial para las micro y pequeñas empresas, no tengo obligación de pagar compensación por tiempo de servicios. Tampoco tengo obligación de pagar gratificaciones, ni en julio ni en diciembre. Y el periodo vacacional se reduce de 30 a 15 días. O sea, fíjense ustedes cómo se reducen esos sobrecostos laborales que habíamos visto anteriormente en este régimen para las micro y para las pequeñas empresas. En mi opinión, los índices de informalidad laboral en el país no deberían ser tan altos existiendo esta norma que me permite contratar a los trabajadores, que me permite tenerlos en planilla, que me permite hacerles contratos a plazo indeterminado o a plazo determinado y que me reduce los sobrecostos laborales casi a nada. Entonces, si ustedes van a tener trabajadores en su empresa, no duden en utilizar este régimen laboral especial que les permitirá tener a sus trabajadores formalmente contratados y van a estar tranquilos porque van a estar dentro del ámbito de la formalidad. Lo que sí no deben hacer, y esto sí préstenme mucha atención, es contratar a sus trabajadores bajo el esquema de recibos por honorarios profesionales. Eso sí es fatal. Esa es una bomba de tiempo. O sea, si ustedes tienen trabajadores que van a tener un horario de trabajo, que van a ingresar a trabajar a las 9 de la mañana, que van a salir a las 5 de la tarde, que ustedes les van a dar directivas a esos trabajadores para que realicen sus actividades, a esa persona no la pueden contratar bajo el esquema de recibos por honorarios profesionales. ¿Por qué? Porque los recibos por honorarios profesionales solamente se pueden utilizar cuando voy a contratar a una persona que no tiene un horario de trabajo, ni siquiera tiene obligación de ir a la oficina y ni siquiera está en obligación de respetar las directivas de la empresa. El recibo por honorarios profesionales solamente se puede utilizar cuando yo contrato a una persona que va a realizar su actividad de acuerdo a su conocimiento, arte u oficio. Por ejemplo, yo puedo contratar por recibos por honorarios profesionales a un contador que se va a encargar de llevarme la contabilidad y que no tiene obligación de ir a mi oficina ni tiene un horario de trabajo, pero me lleva la contabilidad. A un abogado que me va a llevar a un juicio puedo contratarlos por recibos por honorarios profesionales. Pero si yo contrato a un contador o a un abogado y quiero que ese contador o abogado esté todos los días en mi oficina de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, ahí sí tengo que tenerlo en planilla obligatoriamente. ¿Ok? Entonces, el recibo por honorarios profesionales solamente se puede utilizar cuando contrate a personas que no tienen un horario de trabajo y menos tengan la obligación de asistir a la oficina. ¿Qué pasa? Y acá viene la pregunta que seguramente usted, la pregunta que se estarán haciendo. ¿Qué pasa si yo contrato a una persona por recibos por honorarios profesionales y esa persona cumple con un horario de trabajo y está sujeto a las normas de la empresa? Ya se los dije, eso es una bomba de tiempo. ¿Por qué es una bomba de tiempo? Porque ese trabajador que ustedes contrataron por recibos por honorarios profesionales, cuando termine la relación contractual, porque todo termina en la vida, este trabajador se va a ir y lo primero que va a hacer es irse a un juzgado, a un juez, y le va a decir, señor juez, fíjese, yo para esa empresa trabajé 5 años bajo el esquema de recibos por honorarios profesionales. Trabajé 5 años y acá están todos los recibos que yo generaba. Pero fíjese, señor juez, yo tenía un horario de trabajo, entraba a las 9 de la mañana, salía a las 5 de la tarde, todos los días tenía que ir a la oficina, los jefes me daban directivas, yo tenía que respetar las directivas de la empresa. En ese caso, el juez lo que va a hacer es decirle a la empresa, señor empresario, usted contrató mal a este trabajador, usted lo contrató mal, usted debió haberlo tenido en planilla. Así que como lo contrató mal, ahora tiene que pagarle todos los beneficios laborales que no le pagó durante todo el tiempo que trabajó mediante recibos por honorarios profesionales. tendrá que pagarle todas las CTS, todas las gratificaciones de julio, todas las gratificaciones de diciembre, todas las compensación por tiempo de servicios y todas las vacaciones que pudo haber dejado de percibir ese trabajador. Por eso es que tengan mucho cuidado con el tema de los recibos por honorarios profesionales porque les puede traer grandes dolores de cabeza. No hay como contratar formalmente a sus trabajadores y tenerlos en este régimen laboral especial. No pagan salud, no pagan CTS, no pagan gratificaciones de julio, no pagan gratificaciones de diciembre, el periodo de vacacional se reduce a 15 días. ¿Qué más incentivos para tener formalmente contratados a los trabajadores? Ahora, de repente hay alguien que dice ¿Qué malo que es usted? ¿Cómo le reduce los beneficios laborales a los trabajadores? Eso depende ya de ustedes porque la propia norma establece que ustedes les pueden dar mayores beneficios al trabajador. Si ustedes quieren darle más, le pueden dar más. No hay ningún inconveniente. Eso depende de cada caso en particular. Entonces, si ustedes van a contratar trabajadores, no dejen de tener en cuenta este régimen laboral especial para las micro, para las pequeñas y para las medianas empresas. ¿Cuáles son las principales inquietudes que hemos podido detectar de los empresarios cuando van a iniciar un negocio? Primero, el empresario se pregunta ¿Cuál es el mejor tipo de empresa? La primera pregunta. La segunda pregunta, ¿Qué empresa paga menos tributos? Y luego, ¿Qué empresas son preferidas para acceder a créditos bancarios? Esas son las inquietudes más frecuentes que hemos podido detectar de los empresarios. ¿Cuál es el mejor tipo de empresa? Ya les digo, actualmente en el Perú, el 65% de las empresas que se conforman lo hacen como sociedades anónimas cerradas, como SAC. Un 33% lo hacen como empresas individuales de responsabilidad limitada. Podrán darse cuenta ustedes que podrán darse cuenta ustedes que entre las SAC y las EIRL se dividen todas las empresas que se constituyen en el Perú. Pero no es que porque las demás sean malas o que existan diferencias cualitativas entre las empresas. No. Todos los tipos de empresas van a servir para realizar sus actividades. Todas, todos, todos. Simplemente que hay quizás mayor flexibilidad en las SAC y las EIRL. Pero, les digo, no hay diferencias de índole cualitativo. Y entre las SAC y la EIRL viene la pregunta de cajón. Doctor, ¿Cuál me conviene? ¿Ser SAC o ser EIRL? Ya les dije, no existen diferencias cualitativas entre las SAC y la EIRL. Si ustedes van a trabajar en sociedad si van a tener socios si necesitan tener socios no hay duda alguna la sugerencia es formen una SAC. Pero si no van a tener socios si no necesitan tener socios la sugerencia es formen una EIRL una empresa individual de responsabilidad limitada. La segunda pregunta ¿Cuál o qué tipo de empresa paga menos tributo? Esa pregunta que es muy reiterativa también tiene un contenido bastante disperso. ¿Por qué? Porque en el Perú los tributos no se pagan por tipo de empresa. O sea, no es que si yo soy SAC pago los tributos de una forma o si yo soy EIRL pago los tributos de otra forma o pago menos o más tributos. No es así. En el Perú el sistema tributario funciona de la siguiente manera. Es muy sencillo a pesar de que las normas tributarias son bastante complejas pero les voy a contar la historia del sistema tributario en el país de una manera muy simple para que tengan ustedes la lógica de cómo funciona. En el Perú los tributos no se pagan por tipo de empresa. Insisto. No es que una sociedad anónima paga los tributos de una manera o más que otro tipo de empresa. No es así. En el Perú los tributos se pagan en función a lo que la empresa genere. Si la empresa genera mucho pagará muchos tributos. Si la empresa genera poco pagará pocos tributos. Y si la empresa no genera nada no pagaré nada. Así funciona el sistema tributario. En el Perú el sistema tributario no está en función al tipo de empresa sino a lo que la empresa genere. sino está en función a lo que la empresa a lo que la empresa genere. Y acá les doy lo que les venía diciendo. No existe un tipo de empresa que sea mejor que otra. SAC, SRL todas sirven para las actividades que ustedes quieren. Las empresas en el Perú todas todas independientemente de que si soy SAC, SRL, SRL o lo que fuere todas están sujetas al IGB y al impuesto a la renta. Al IGB y al impuesto a la renta. El IGB es un impuesto que se le llama impuesto indirecto. ¿Ok? Es un impuesto que graba las transacciones las compras las ventas de productos o la prestación de servicios. Y es un tributo que lo paga por ejemplo si yo soy productor de celulares imaginémonos que la producción y la utilidad de este celular a mí me cuesta 100. Cuando yo lo venda no puedo venderlo a 100. Tengo que venderlo a 100 más el IGB 118 soles. La tasa del IGB es 18%. Entonces quien me compre este celular no me va a pagar 100. Me tiene que pagar 118 soles. 100 soles van a mi bolsillo y 18 soles yo tengo que entregárselos a la SUNAT porque en el esquema del IGB la SUNAT nos ha nombrado a todos los empresarios por si acaso tú empresario yo te encargo que cobres el IGB por mí y lo tienes que declarar todos los meses y me lo tienes que pagar todos los meses. Así funciona el IGB así funciona el impuesto a la renta el perdón el impuesto general a las ventas por eso es que es muy importante que ustedes en sus estructuras de costos no solamente calculen el costo de la producción de un bien o de la prestación de un servicio más la utilidad sino también tienen que considerar el IGB que van a tener que cobrarle al empresario. Si yo soy productor de tortas y producir una torta me cuesta 100 más mi utilidad o sea la producción más mi utilidad es 100 soles cuando la venda no la puedo vender a 100 tengo que venderla a 118 soles porque tengo que cargarle el IGB a la persona que me lo compra. 18 van a la SUNAT y 100 van a mi bolsillo eso es IGB es un impuesto se le dice impuesto indirecto porque no lo paga el productor sino lo paga el que compra el producto pero el productor es el encargado de devolverle ese dinero recibido a la SUNAT y también el IGB es un impuesto de periodicidad mensual ¿por qué es un impuesto de periodicidad mensual? porque se paga y se liquida todos los meses se paga y se liquida todos los meses esto sí tiene que pagarse todos los meses se tiene que liquidar y se tiene que pagar. El otro tributo al cual están sujetas las empresas es el impuesto a la renta es el impuesto a la renta el impuesto a la renta es un impuesto a diferencia del IGB es un impuesto de periodicidad anual si bien es cierto se hacen pagos mensuales pagos a cuenta mensuales la liquidación del impuesto a la renta se hace anualmente a final de año se hace un recálculo sobre la utilidad que haya generado la empresa el impuesto a la renta graba las utilidades que se vayan a generar graba las utilidades que se vayan a generar ¿cómo se paga el impuesto a la renta? el impuesto a la renta se va a pagar según el régimen que se haya elegido el impuesto a la renta se va a pagar en función al régimen que ustedes hayan elegido existen tres regímenes generalmente para el pago del impuesto a la renta para empresas el régimen general el régimen especial y el régimen MIP tributario son los tres regímenes que existen el régimen general ¿qué características tiene el régimen general? el régimen general se caracteriza porque bueno primero su propio nombre no lo dice no es régimen general pueden acceder todas las empresas que quieran no hay restricciones en cuanto al tema de montos de venta ni tampoco a las actividades ¿cómo se paga el impuesto a la renta? el impuesto a la renta se paga en razón del 1.5% de las ventas netas mensuales como pago a cuenta 1.5% mensual y a final de año se hace un recálculo del impuesto se deducen todos los gastos que la ley permite y sobre la utilidad que pudiera quedar se paga el 29.5% obviamente deduciendo todos los pagos a cuentas que durante el año se hicieron ¿verdad? pero la tasa del impuesto a la renta es del 29.5% ¿ok? otro régimen que es muy atractivo para algunos sectores es el régimen especial el régimen especial del impuesto a la renta se caracteriza por lo siguiente pueden acceder al régimen especial aquellas empresas cuyos volúmenes de venta no superen los 525.000 soles al año ¿ok? ¿qué otra característica tiene? el pago del impuesto a la renta se hace también mensualmente 1.5% sobre las ventas netas pero la característica de este 1.5% que se paga en el régimen especial es que tiene efecto cancelatorio ¿qué significa? esto significa que yo pago de enero a diciembre mis 1.5% 1.5% en enero en febrero en marzo de abril hasta diciembre pago mis 1.5% y a final de año ya no tengo que pagar más nada a final de año ya no tengo que pagar más nada ¿por qué? porque el impuesto ese 1.5% que pago tiene efecto cancelatorio tiene efecto cancelatorio ¿ok? y otra característica que tiene este régimen especial a diferencia del régimen general es que el régimen en el régimen especial no puedo deducir gastos no puedo deducir nada ¿ok? ¿por qué? porque el pago que hacemos mensual tiene efecto cancelatorio es más en el régimen especial no hay obligación de pagar perdón de hacer declaración anual de impuestos no se tiene que declarar impuestos anualmente no se requiere no se necesita pero hay algo importante en este régimen especial no todos los giros de negocio pueden acceder al régimen especial al régimen especial solamente podrán acceder actividades que no están prohibidas por ejemplo ¿qué actividades están prohibidas para poder acceder al régimen especial? no pueden acceder las empresas aduaneras las empresas de construcción o todas las actividades relacionadas a construcción las empresas de informática las empresas de publicidad las empresas de marketing los abogados los contadores los veterinarios los médicos son actividades que no pueden acceder al régimen especial ¿ok? y el otro régimen tributario que también es bastante interesante y que está vigente desde enero del año 2017 es el régimen MIPE tributario este régimen o las ventajas de este régimen se obtienen si es que la empresa cumple con las siguientes características por ejemplo si las ventas anuales no superan las 300 UIT estamos hablando de alrededor de un millón 300 mil soles aproximadamente si mi empresa no vende un millón más de un millón 300 mil soles al año podré beneficiarme con las características de este régimen ¿cómo se paga el impuesto a la renta acá? se paga en razón del 1% del 1% mensual 1% de enero a diciembre como pago a cuenta a final de año puedo hacer un recálculo del impuesto deduzco deduzco mis gastos deduzco todos mis gastos y sobre la utilidad si mi utilidad no supera las 15 UIT que más o menos estamos hablando alrededor de 65 mil soles la tasa del impuesto a la renta va a ser del 10% o sea para empresas que recién empiezan tener utilidades en un año de 65 mil soles es bastante entonces si yo no voy a superar los 65 mil soles de utilidades me conviene estar en el régimen de mi IP tributario porque mi tasa anual de impuesto a la renta será del 10% y no la tasa del régimen general que es el 29.5% ahora si es que mi empresa tiene ventas anuales cuyas utilidades son superiores a los 65 mil soles por los primeros 65 mil pago una tasa del 10% y sobre el exceso ya pago la tasa del 29.5% ustedes van a elegir el régimen tributario en el que van a estar en el régimen general en el régimen especial o en el régimen de mi IP tributario esto lo hacen cuando al momento de activar su RUC cuando tengan que activar su RUC son ustedes los que van a elegir los que van a elegir mi sugerencia para aquellas empresas que recién van a empezar es que elijan entre el régimen especial o el régimen MIPE tributario ok mi sugerencia para empresas que recién van a empezar para empresas que recién van a empezar la última consulta que estaba era el tema del acceso a créditos el tema del acceso a créditos hay personas que creen que por ser uno u otro tipo de empresa voy a poder tener mayores ventajas para poder acceder a un financiamiento esta es una idea equivocada esta es una idea equivocada en el Perú o en el Perú los bancos no se van a poner no se van a fijar ah tú eres sociedad anónima ah tú eres SRL ah tú eres IRL entonces te voy a dar un mejor tratamiento para tus créditos no es así en el Perú no se los bancos no se van a fijar si uno es S.A. S.R.L. o lo que fuere no se van a fijar en eso ok en el Perú los bancos lo que van a evaluar para otorgar un financiamiento va a ser básicamente el flujo de caja entonces ustedes tendrán que demostrar el flujo de caja ¿qué cosa es un flujo de caja? básicamente demostrarle al banco cuáles son sus ingresos y cuáles son sus egresos en un periodo de tiempo determinado y dependiendo de ello dependiendo de ello el banco va a poder evaluar la capacidad de pago que tienen la diferencia entre los ingresos y los egresos podrá servir para que el banco pueda determinar si tienen o no capacidad de pago ok para ingresar formalmente al mercado y para realizar la actividad que ustedes quieran existen dos formas de ingresar formalmente al mercado una es formando una empresa unipersonal una persona natural con negocio por ejemplo y la otra es formando una empresa como persona jurídica cuando me refiero a persona jurídica me estaré refiriendo pues a las sociedades anónimas a las sociedades anónimas cerradas a las IRL por ejemplo ok empecemos con la persona natural con negocio la la persona natural con negocio es un tipo de empresa que está diseñado principal característica que está formado por una sola persona aquí no pueden haber socios ¿cómo se forma una persona natural con negocio? nada más tramitando su RUC actualmente todo se hace virtualmente a través de la plataforma de Sunat tramitan su RUC para la actividad que ustedes decidan y empiezan a trabajar inmediatamente no tienen ninguna ninguna otra cosa que hacer y empiezan a trabajar ahora lo que sí tienen que tener en cuenta es que trabajar como persona natural con negocio supone asumir una responsabilidad ilimitada en el negocio ¿qué significa esto? que se comprometerá todo el patrimonio del dueño del negocio en el negocio que realiza por ejemplo si Juan Pérez decide poner un restaurante como persona natural con negocio y en ese restaurante le va mal y asume deudas que tiene que pagar que no puede pagar los acreedores no solamente van a poder ir contra el patrimonio que Juan Pérez tiene en el negocio sino que podrán afectar también el patrimonio personal de Juan Pérez es decir su casa sus cuentas bancarias todo su patrimonio personal porque existe una responsabilidad ilimitada en el giro del negocio situación distinta es la que se presenta en el caso de las personas jurídicas por ejemplo si se trata de una sociedad anónima de una empresa individual de responsabilidad limitada de una sociedad de responsabilidad limitada en estos casos quien responde no es el patrimonio personal de las personas sino el patrimonio de la empresa hay una diferencia aquí está protegido el patrimonio personal de las personas en cambio en las personas natural con negocio no aquí sí está protegido porque aquí quien va a responder es solamente el patrimonio de la empresa que se necesita para formar una SAG una ARL una SRL o lo que fuere hay que seguir un procedimiento felizmente ahora los procedimientos son muy ágiles son muy rápidos fíjense para formar un tipo una empresa de este tipo lo primero es que tienen que pensar es en el nombre de la empresa y hay que verificar a nivel de registros públicos si el nombre de la empresa no está siendo utilizado por nadie tenemos que verificar a nivel de registros públicos de que ese nombre no sea utilizado por nadie eso se llama es a través de un trámite que se llama reserva de nombre reserva de nombre luego que tenemos hemos verificado el nombre en registros públicos procedemos a elaborar los estatutos o la minuta de la empresa elaborado los estatutos o la minuta de la empresa esto se presenta al notario para que el notario formalice el documento a través de un documento que se llama escritura pública y que será firmado por el dueño o los dueños de la empresa ese documento luego pasa a registros públicos para su inscripción actualmente en el 95% de los casos culminado el proceso de inscripción a nivel de registros públicos en el 95% de los casos culminado el proceso de inscripción a nivel de registros públicos se genera automáticamente el RUC de la empresa automáticamente se genera el RUC de la empresa y simplemente lo único que tendrá que hacer el gerente de la empresa es activarlo ¿y cómo se activa? a través de la plataforma de SUNAT muy rápidamente muy rápidamente nosotros yo pertenezco a www.constituyetuetuempresa.com en constituyetuempresa.com tenemos una plataforma de constitución de empresas desde hace 25 años que brindamos el servicio nos encargamos de hacer la reserva de nombre elaboramos los estatutos o la minuta nos hacemos cargo de los trámites notariales del proceso de inscripción y les enviamos toda la documentación a nuestros clientes esto es prácticamente todo actualmente virtual lo hacemos a través de nuestra plataforma web www.constituyetuempresa.com la única etapa presencial va a ser cuando se les coordine con ustedes las firmas en notaría previa coordinación de fecha y hora con ustedes el costo del servicio es uno de los más baratos que existe actualmente 360 soles siempre que el capital no supere los 50 mil soles el costo del servicio es de 360 soles que incluye la reserva de nombre la elaboración de los estatutos o minuta los gastos notariales de la escritura pública el seguimiento durante el proceso de inscripción todo lo que no se incluye en ese costo son los gastos registrales porque la tasa registral se calcula en función al monto del capital que ustedes puedan aportar pero toda la información la pueden verificar a través de nuestra web www.constituyetuempresa.com un detalle importante que ustedes deben considerar al momento de la constitución de empresa es que sea el tipo de empresa que vayan a formar como persona jurídica van a tener que aportar un capital a la empresa tienen que aportar un capital a la empresa la regla general es que no existe un monto mínimo ni un monto máximo para el aporte de capital ustedes van a decidir cuánto es el aporte de capital que van a realizar ustedes van a decidir cuánto es el aporte de capital que ustedes van a aportar para su empresa no existe un monto mínimo no existe un monto máximo ustedes lo deciden El aporte de capital puede formalizarse mediante aportes dinerarios, mediante dinero en efectivo, o puede realizarse mediante aportes no dinerarios. Dinero en efectivo, cash. Y no dinerarios, por ejemplo, computadoras, máquinas, bienes muebles, activos que van a tener. En el caso de los aportes no dinerarios, dinero en efectivo, actualmente no hay necesidad de hacer un depósito bancario siempre que el monto de aporte no supere los 12.900 soles. Si el aporte por persona no supera los 12.900 soles, no hay necesidad de bancarizar el aporte, solamente se hace una declaración jurada. El aporte puede ser todo en dinero, sí. Puede ser todo en bienes muebles, también. O puede ser mixto, también. Como ustedes lo decían. Eso lo deciden ustedes. Siempre la pregunta aquí es, ¿y qué me conviene tener un capital alto o un capital bajo? Bueno, aquí les puedo decir que el capital social que ustedes aporten a la empresa va a ser básicamente el perfil financiero que ustedes le quieren dar a la empresa, ¿no? Para efectos, por ejemplo, de créditos. Otro concepto importante, que es importante rescatar, es el concepto del objeto social. El objeto social es básicamente la descripción de las actividades a las cuales ustedes se van a dedicar. En el objeto social, que va dentro de los estatutos o la minuta de la empresa, ustedes tienen que describir a qué se van a dedicar. Ustedes tienen que describir ahí a qué se van a dedicar. Y ahí ustedes sí tienen bastante libertad. Pueden hacer una descripción de todas sus actividades, pero la descripción de las actividades que ustedes vayan a hacer tiene que ser detallada. Es decir, no es posible que hagan descripciones genéricas. O sea, yo no puedo decir, me voy a dedicar a la prestación de servicios generales. Servicios generales, por ejemplo, es un término que hemos creado, pero realmente no tiene ni un dedo de profundidad. No significa nada. Servicios generales para un constructor es una cosa. Para un informático es otra cosa. Para un publicista es otra cosa. Yo no puedo decir eso. Yo tengo que decir, me voy a dedicar a esto, a esto, a esto, a esto, de manera detallada. No puede ser de manera genérica, porque si no, registros públicos lo va a observar. Lo va a observar. Este detalle es muy importante, que tiene que ser la descripción de actividades detallada. Vamos a ver ahora las características de los tipos de empresas más utilizados en el país. ¿Cuáles son los tipos de empresas más utilizados en el país? Ya les adelanté un poco esto al inicio de la charla. Les comentaba que los tipos de empresas más utilizados son las sociedades anónimas cerradas y las EIRL. Vamos a empezar, por ejemplo, ahora con la EIRL. La Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. ¿Puedo exportar con una EIRL? Sí puedo exportar con una EIRL. Sí puedo exportar con una EIRL. ¿Puedo dedicarme a varias actividades con una EIRL? ¿Puedo dedicarme a todas las actividades que estime conveniente? ¿Puedo dedicarme a todas las actividades que estime conveniente? Sí es posible. No tengo ninguna limitación con una EIRL. ¿Puedo dedicarme a las actividades que crea conveniente, que crea pertinente? No hay ninguna restricción, no hay ninguna restricción. La EIRL es un tipo de empresa que está diseñado para una sola persona. Es decir, aquí no hay socios, no van a poder haber socios, no van a poder existir socios. Esta es una empresa para una sola persona. Aquella persona que no requiere tener socios forma una EIRL. La diferencia entre tener una EIRL y una persona natural con negocio está básicamente en que la persona natural con negocio, como lo hemos dicho, va a asumir una responsabilidad ilimitada con todos sus bienes. En cambio, en la EIRL, quien responde es el patrimonio de la empresa, no el patrimonio del dueño del negocio. La EIRL se caracteriza porque tiene dos órganos obligatoriamente, que se llaman el titular y el gerente. El titular es el dueño de la empresa, la máxima autoridad, es la máxima autoridad. Y el gerente es quien se encarga de la administración del negocio. Generalmente, lo que ocurre en el 99% de los casos es que el titular y el gerente es la misma persona, es lo que suele ocurrir. Ahora, ¿puede suceder de que el gerente, pues, el titular nombre como gerente a otra persona? Sí es posible. Lo cual no hace que esto se convierta en una sociedad, simplemente el gerente será un trabajador de la empresa. La EIRL no tiene limitaciones en cuanto a los volúmenes de venta. Puede vender todo lo que quiera. No tiene limitaciones en cuanto a los volúmenes de venta. Puede dedicarse a la actividad que estime pertinente. Puede contratar a la cantidad de trabajadores que quiera. Puede acogerse al régimen laboral especial para las microempresas, como lo hemos visto hace un instante. ¿Quiénes deberían formar una EIRL? Aquellas personas que no necesitan tener socios. Que no necesitan tener socios. Posteriormente, si quiero tener un socio y tengo una EIRL, ¿qué tengo que hacer? Transformarla. Hago un proceso de transformación de EIRL a SAC, por ejemplo. Es posible hacerlo. Es posible hacerlo. Es posible hacerlo. Es un trámite que no es complicado, pero se puede justificar si el ingreso de ese nuevo socio va a servir para que la empresa crezca. Entonces, puede transformarse la EIRL, puede transformarse fácilmente en una sociedad anónima cerrada. Y no se va a perder para nada, no se pierde para nada el historial de la empresa. El nombre sigue siendo el mismo, el RUC sigue siendo el mismo, el historial financiero seguirá siendo el mismo. No se pierde nada con la transformación. Por el contrario, se debería ganar. Se debería ganar. El otro tipo de empresa que es el más utilizado en el país es el de la sociedad anónima cerrada, la SAC. La sociedad anónima cerrada, como les comentaba actualmente, es un tipo de empresa que se caracteriza porque está conformado como mínimo por dos personas y puede llegar a tener como máximo 20 socios. Puede llegar a tener como máximo 20 socios. Es una empresa de responsabilidad limitada. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que quien va a responder por las deudas de la empresa es el patrimonio de la empresa y no el patrimonio de los dueños de la empresa. Generalmente una sociedad anónima cerrada está conformada por una junta de accionistas, un directorio y una gerencia general. Eso es lo que generalmente ocurre. Ahora, en el Perú, en el caso de las sociedades anónimas cerradas, casi en el 100% de los casos se forman las sociedades anónimas cerradas, pero sin directorio. Es que en el Perú, generalmente, las sociedades que se forman, se forman de dos, tres, cuatro, cinco, seis personas y en sociedades de grupos tan pequeños no tiene sentido tener un directorio. El directorio se justifica para empresas de muchos socios, ¿no? En los que la junta de accionistas va a delegar en el directorio la administración de la empresa. Entonces, en empresas de pocos socios no tiene sentido tener un directorio. Aparte que nombrar un directorio es caro, ¿no? Porque nombrar un directorio, el cual debe estar conformado por al menos tres personas, registros públicos les va a cobrar alrededor de 50 soles por el nombramiento de cada director. Lo cual hace que ya es caro nombrar un directorio. Y es innecesario para empresas pequeñas, como es lo que generalmente ocurre en el Perú. Por eso, las sociedades anónimas cerradas que se forman en el Perú son básicamente aquellas que tienen la junta de accionistas y el gerente general. La junta de accionistas son los socios que aportaron capital a la empresa, los dueños de la empresa, los que aportaron el capital a la empresa. Y el gerente general, el gerente general es el administrador de la empresa que hayan elegido los socios. No necesariamente tiene que ser el que más capital tiene, puede ser cualquiera, cualquier persona. Incluso puede ser una persona que no es socio, por si acaso. Aparte del gerente general pueden nombrar otros gerentes, ¿no? A veces hay sociedades que existen dos socios, ¿no? Uno es nombrado gerente general, pero no quiere que sea el único que tenga firmas. Entonces, al otro se le nombra gerente administrativo, gerente comercial, gerente de lo que ustedes quieran, y lo hacen con la intención de qué? De darles firmas y que los dos puedan firmar, ¿no? Eso es posible. Eso depende de la estructura de administración que ustedes le quieran dar a la empresa. Pero las sociedades anónimas cerradas son las más utilizadas en el país. Vayan preparando sus preguntas para la rueda de preguntas y poder yo ir absolviéndolas una a una, ¿ok? Vayan tomando nota de todas sus preguntas, ya vayan haciéndolas, vayan canalizándolas para que yo pueda ir absolviéndolas una a una. Fíjense que hemos visto el tema de las microempresas, de las pequeñas empresas. Hemos visto el tema laboral, hemos visto el tema tributario, estamos viendo las características de los tipos de empresas. Vayan formulando sus preguntas para poder ir absolviéndolas con tiempo, ¿ok? El otro tipo de empresa... Ah, por ejemplo, el caso de las sociedades anónimas abiertas, ¿no? Muchas personas creen que las sociedades anónimas abiertas son lo contrario a la sociedad anónima cerrada. No, la sociedad anónima abierta tiene como principal característica que obligatoriamente tiene que registrarse en la bolsa de valores. Entonces, por eso, yo les comento, en mi experiencia de los últimos 10 años o 15 años no hemos creado ninguna sociedad anónima abierta. ¿Por qué? Porque estas sociedades obligatoriamente tienen que registrarse en bolsa de valores, ¿ok? Por eso, la que más demanda tiene son las sociedades anónimas cerradas. Son las sociedades anónimas cerradas. Luego están las sociedades de responsabilidad limitada, las SRL. Las SRL son un tipo de empresa que también se utiliza, pero no tanto, pues como la SAC, ¿no? Las sociedades de responsabilidad limitada se caracterizan porque tienen como mínimo dos personas y como máximo 20 socios. Son sociedades de responsabilidad limitada también. La diferencia fundamental entre una sociedad anónima y una SRL radica en que, en el caso de las sociedades anónimas, cuando un socio quiere transferir sus acciones a otras personas, ese trámite es muy sencillo, es muy sencillo y es muy rápido. Es muy sencillo y es muy rápido. En cambio, en una sociedad de responsabilidad limitada, cuando un socio quiere transferir su parte a otra persona, hay que modificar todo el estatuto. Una nueva minuta, una nueva escritura pública y una nueva inscripción en el registro público, lo cual hace que el trámite sea un poco más tedioso. Yo quiero referirme a otras alternativas de constitución de empresas que existen, para que ustedes sepan, porque ustedes lo deben haber escuchado. Yo ya les he comentado que nosotros en www.constituyetuempresa.com tenemos un servicio de constitución de empresas. Pero también existen los servicios de constitución de empresas del Estado. Por ejemplo, el CITSUNARP y el servicio de constitución de empresas que brinda las plataformas del Ministerio de la Producción. Y es importante que ustedes conozcan las diferencias. El Ministerio de la Producción y el CITSUNARP trabajan con la misma plataforma. ¿Cuál es la diferencia entre trabajar con las plataformas del CITSUNARP, con la plataforma del Ministerio de la Producción u otro servicio de constitución de empresas como el nuestro, por ejemplo? La diferencia fundamental radica en lo siguiente. Primero que los formatos de minuta que tienen el Ministerio de la Producción y el CITSUNARP son formatos rígidos, son formatos a los cuales ustedes no pueden ni siquiera revisarlos antes, porque ustedes llenan la información en la computadora a través de la plataforma del CITSUNARP y eso pasa directo al notario y ustedes tienen que ir a firmar nada más. No pueden hacer ningún cambio. Nosotros damos mucha flexibilidad a nuestros clientes. Elaboramos las minutas y los estatutos de acuerdo a la medida que el cliente requiere. Es más, ustedes van a revisar los estatutos y la minuta antes que vayan a firmar a notaría. Se va a hacer de acuerdo a lo que ustedes quieran, con el contenido que ustedes quieran. No van a hacer procesos rígidos. Aparte, la diferencia fundamental es que al tratarse el CITSUNARP y el Ministerio de la Producción de plataformas digitales, ustedes van a estar solos. Nadie los va a asesorar. En cambio, nosotros brindamos asesoría de principio a fin durante todo el proceso de conformación de la empresa. Pero bueno, las alternativas están ahí. Y ahí es importante que comente también que ya está habilitada a través de la plataforma de registros públicos lo que se llaman las sociedades por acciones, las sociedades anónimas cerradas simplificadas. ¿Qué es un nuevo tipo societario que se ha creado? Una mala copia, una mala copia de lo que existe en Colombia. Esto fue... En Colombia tiene todo un boom, pero tiene una estructura totalmente distinta a la copia que han hecho aquí en el Perú. En Colombia lo creó mi amigo Francisco Reyes Villamizar, que es el superintendente de sociedades de Colombia, y creó un tipo societario muy interesante. De eso se quiso hacer una copia acá, pero una pésima copia, una pésima copia. Una pésima copia. Yo quedo a disposición de las preguntas que puedan tener para ir respondiéndolas con toda la paciencia que merecen. Quedo a disposición de todas sus inquietudes para poder absorberlas e ir resolviéndolas. Listo. Estamos leyendo todos los comentarios de manera muy atenta. Agradecemos también por los saludos de las personas que están en el extranjero y las personas que se están conectando. Aquí somos más de 300 personas que están viendo la transmisión en vivo. Y con ellas, pues, darle las gracias correspondientes por acompañarnos y, obviamente, felicitar su iniciativa de estar en una capacitación de manera virtual. Bien, vamos a ir con algunas preguntas que ya tenemos aquí. Carlos Vila nos hace un comentario, a lo cual lo reformulo y pregunto lo siguiente, ¿no? Bueno, él menciona que para poder acceder a beneficios del Estado, como por ejemplo Procompite, Startup Perú, ¿no? Hay indicios de que no se debería postular como una EIRL. ¿Qué tipo de acciones de repente podría tener la empresa si es que quiere acceder a alguno de estos beneficios que otorga el Estado a través de estos concursos públicos? En principio, no existe ninguna limitación normativa que impida a las empresas individuales de responsabilidad limitada el de poder competir en concursos públicos. Y si la entidad del Estado lo que hace es establecer en sus bases que solamente tienen que ser sociedades y no EIRLs, ahí cabría una denuncia ante Indecopy porque esto sería un tema de burocracia y de barrera de acceso al mercado, lo cual no es permitido. Entonces, no debería, no hay, o sea, no existe norma alguna que establezca que las EIRLs pueden ser postergadas. Es más, en el país existen muchas EIRLs que tienen mejor perfil financiero que cualquier sociedad anónima. Bien, muchas gracias. Por otro lado, Julio Gutiérrez hace la siguiente interrogante. ¿Qué pasaría si dejo de facturar y pagar derechos como persona natural? ¿Puede repetirme, por favor? Sí. ¿Qué pasaría si es que dejo de facturar y pagar derechos con personería natural? Si dejas de facturar como persona natural, entiendo de que es porque ya no vas a tener actividad con tu empresa. La actividad, lo que puedes hacer es darle de baja a tu RUC para poder trabajar como persona jurídica o si lo deseas, puedes mantener tanto tu RUC como persona natural como tu RUC como persona jurídica. Pero tenga en cuenta que si como persona, vas a dejar de trabajar como persona natural porque vas a crear una empresa como persona jurídica, esa persona jurídica va a tener un nuevo RUC. Entonces, si ya no vas a utilizar tu RUC como persona natural, la sugerencia es que le des de baja porque ya tu actividad la vas a realizar con tu RUC de persona jurídica. Bien, muchas gracias. Giovanna Stucchi pregunta lo siguiente. ¿Puede el representante y familiares estar en planilla como trabajadores? Si son trabajadores de la empresa, si van a recibir un salario, si van a cumplir con un horario de trabajo, es justo que estén en planilla. Sí, pueden estarlo, claro que sí. Listo. Jorge Cuadros Malnati pregunta lo siguiente. Para un pequeño emprendimiento, ¿es mejor entrar en el nuevo RUC o régimen MIPE tributario? A ver, el nuevo RUC, el nuevo RUC es un régimen tributario que solamente es de aplicación para las personas naturales con negocio, no para las personas jurídicas. Y al nuevo RUC solamente puedo acceder siempre y cuando mis ventas mensuales como persona natural no superen los 8 mil soles. Y otra cosa es que no puedo emitir facturas, solamente puedo emitir boletas. Por eso es que el nuevo RUC es para empresas realmente recontra microempresas, ¿no? Porque ya es, de alguna manera, una desventaja el no poder emitir factura. ¿Por qué? Porque la mayoría de empresas que contratan lo que quieren es una factura para poder tener un crédito fiscal que pueda descontarlo de sus gastos. En cambio, en el RUC eso no se permite porque solamente puede emitir boleta. Ahora, si es un negocio muy, pero muy pequeño, pues, qué sé yo, que me dedico a la venta, pues, es de raspadillas, preparación de quequitos, un negocio muy pequeño quizás pueda ser atractivo el nuevo RUC, ¿no? Me gustaría que me precise qué tipo de actividad es a la que se va a realizar para tratar de ver si es que es recomendable o no el RUC, ¿no? Ok, bien. Por otro lado, Luis Fernando Velázquez pregunta si la empresa exportadora de productos o servicios es una EIRL y desea abrir una sucursal en el extranjero, por ejemplo España, ¿lo podría hacer? Las empresas individuales de responsabilidad alimentada no pueden abrir sucursales en el extranjero. Pueden exportar todo lo que quieran, pueden importar todo lo que quieran, pero no pueden abrir sucursales en el extranjero. Es una prohibición, lo que pasa es que la norma de las EIRL es una norma muy antigua, ¿no? Pero en rigor no existe ninguna justificación, pero la norma sí prohíbe que las EIRL puedan aperturar sucursales en el extranjero. Listo, muchas gracias. Tenemos un sinfín más de preguntas, entonces vamos a seguir respondiéndolas hasta que nos dé el tiempo. María del Pilar Merino hace el siguiente comentario. Mi hermana tiene una empresa SAC y me ofrece participar en ella como socia, siempre y cuando le asegure las ventas en el periodo de un año. ¿Qué documento debería realizar para que esto se cumpla y no falta su palabra? A ver, a ver si entendí la pregunta. ¿Su hermana quiere ser socia con usted, pero quiere que le asegure las ventas de un año? Bueno, es que yo no firmaría nada, porque eso es un contrato a futuro, tendría que firmar un contrato de esperanza incierta. Entonces, su hermana no debería ser socia, sino debería ser una inversionista a la cual ella le preste el dinero a usted y usted se comprometa a pagarle una utilidad, o mejor dicho, un interés por ese préstamo. Pero yo si voy a recibir a un socio, no voy a recibir a un socio para que yo garantizarle un determinado monto de ventas al año. Eso es un contrasentido. Los socios tienen que asumir el riesgo de manera conjunta. Y si, ahora, que exista la imposibilidad de hacerlo, no existe la imposibilidad de hacerlo. Bueno, podría usted celebrar un contrato, un convenio entre accionistas y ofrecerle el oro y el moro, pero si no lo cumple, va a tener que sujetarse a las consecuencias que ese contrato haya generado. O sea, desde el punto de vista legal no hay ningún problema en hacer ese documento. Pero desde el punto de vista empresarial y societario es un contrasentido. Yo no podría tener un socio y comprometerme con ese socio a un determinado volumen de ventas, salvo que lo tenga clarísimo yo y que sí pueda ofrecerlo. Eso, si es que tengo claro mi plan de negocio, puedo celebrar un contrato que se llama un convenio entre accionistas. Un convenio en el cual el socio a se compromete como gerente de la empresa a tener cierta rentabilidad en un año. Ok. Ricardo Armas Silva nos dice lo siguiente. Buenos días, licenciado. Saludos. Bueno, el agregado comercial en la Embajada de Panamá tiene como finalidad tender los vínculos entre los estados para que el comercio entre ambas naciones pueda ser fluido. Las personas que están en el extranjero pueden constituir empresas en el Perú, pero lo tienen que hacer a través de un representante. Entonces, si usted está en Panamá y quiere constituir una empresa en el Perú, tiene que, a través del consulado peruano en Panamá, otorgar un poder a alguien en el Perú para que lo represente en el proceso de constitución de la empresa y actúe por usted aquí en el Perú como representante. Ese poder consular previamente tiene que estar inscrito en los registros públicos de Lima. Sonia Prince pregunta, ¿puede transformarse una SAC a una IRL? Sí, es perfectamente válido. Hemos hecho muchísimos procesos de transformación de SAC a IRL. Es un proceso que significa la decisión de la Junta de Accionistas de dejar de ser SAC y de convertirse en una IRL y se hacen las publicaciones, se hacen los balances, se inscriben registros públicos y queda transformada la SAC en IRL. Es un proceso un poco costoso por el tema de las publicaciones, pero sí es posible hacerlo. Bien. Timoteo Puerta pregunta lo siguiente. En el régimen especial se dice que se paga un impuesto de 1.5% mensual a las ventas. Sin embargo, el impuesto a la renta es de 29.5%. ¿Ese pago es independiente con lo que se pagó en referencia al 1.5% mensual? No, en el régimen especial no se aplica la tasa del 29.5%. En el régimen especial se aplica solamente el pago mensual del 1.5%, que si multiplicamos 1.5 por 12, hace una tasa del impuesto a la renta del 18%. El 29.5% es de aplicación específicamente para los casos del régimen general y para los casos del régimen MIPE tributario cuando se exceden las utilidades de las 15 UITs que mencioné. Bien. Ali Iván Mamani comenta lo siguiente. ¿Cómo debo colocar el objeto social de mi empresa si quisiera comprar ropa nacional en Gamarra y exportarla a Chile? Su negocio va a ser básicamente comercialización, compra y venta de prendas de vestir. Ese es su negocio. Comercialización, compra, venta, importación y exportación de prendas de vestir. De todo tipo de prendas de vestir. Esa es su actividad. Ok. Ema Estrada Sotelo hace la siguiente pregunta. ¿En una empresa SAC los socios pueden ser trabajadores de la misma empresa en labores operativas y administrativas? Sí, es posible, claro. Si van a tener un horario de trabajo, si van a sujetar a las normas de la empresa, los socios pueden ser trabajadores también. ¿Qué es lo que generalmente ocurre en el país? Bien. Pablo García nos hace la siguiente pregunta. Si puede comentar un poquito sobre el tema de las asociaciones sin fines de lucro. Si estas están sujetas al pago del impuesto a la renta o qué tipo de beneficio tiene y si es que se puede exportar a través de ellas. A ver, las asociaciones, como bien lo comenta en su pregunta, son personas jurídicas sin fines de lucro. ¿Qué significa ser una persona jurídica sin fines de lucro? Significa que las utilidades que las empresas generen no pueden ser distribuidas entre las personas que conforman la asociación. Distinto a las sociedades anónimas, a las sociedades de responsabilidad limitada, a las AIRL, que sí son personas jurídicas con fines de lucro, ahí las utilidades pueden ser libremente distribuidas. Pero en una asociación sin fines de lucro, las utilidades no pueden ser distribuidas, sino que tienen que ser reinvertidas para los fines de la asociación. Todas las asociaciones están sujetas a los mismos tributos, IGB e impuesto a la renta. Algunos tipos de actividades establecidos en la ley del impuesto a la renta permiten que las asociaciones puedan exonerarse del impuesto a la renta. Pero básicamente son salud, son educación, son cultura. Pero una asociación que se va a dedicar a exportar, dudo que pueda obtener la exoneración del impuesto a la renta. Bien. Pablo García nos dice, ¿una empresa EIRL se puede asociar con una asociación sin fines de lucro en registros públicos? Sí se pueden asociar, o sea, entiendo que se van a asociar en registros públicos porque van a crear una nueva empresa. O sea, la asociación y la EIRL van a ser socias de una persona jurídica nueva que se va a formar, que va a ser una SAC. ¿Eso pueden hacerlo? Sí pueden hacerlo. Ahora, si se está refiriendo a un contrato de asociación en participación o a un consorcio, eso se puede celebrar, pero eso no es inscribirle a nivel de registros públicos. Daniel Chávez hace la siguiente consulta. ¿Pueden constituir una SAC como socios una pareja de casados? Los esposos pueden ser socios siempre y cuando estén casados bajo el régimen de separación de patrimonios, pero si se han casado bajo el régimen de bienes comunes, no es posible que sean socios. Ok. Daniel Chávez hace la siguiente consulta. En una SAC, los socios, el gerente general y el representante legal, responden con su patrimonio personal ante la deuda de la empresa a SUNAT. No. Quien responde es el patrimonio de la sociedad, salvo que se trate en casos de defraudación tributaria, cuando le he mentido a la SUNAT. En esos casos sí, pero si se tratan de deudas comunes con la SUNAT que han sido declaradas, quien responde es el patrimonio de la empresa. Ok. Sonia Prince pregunta si se puede transformar una SAC en una EIRL. Si es posible, lo hacemos a cada instante, la transformación de SAC a EIRL. Rocío Velázquez nos dice, buenos días, si formo una EIRL y cuento con trabajadores, ¿cómo puedo formalizarlos? ¿Qué régimen laboral me convendría? Mi rubro es confecciones. Yo recomendaría, lo que comenté al principio de la charla, el régimen laboral especial. El régimen laboral especial. Lo que tiene que hacer, una vez constituida su empresa, se registra en el registro de micros y pequeñas empresas de RMIPE y luego ya puede aperturar su planilla de trabajadores en el régimen microempresa y ahí no está obligada a pagar salud, no está obligada a pagar CTS, no está obligada a pagar gratificaciones, lo cual hace que sus trabajadores estén formalmente contratados, pero sus sobrecostos laborales se reduzcan a nada. Recomiendo el régimen laboral especial para ese caso. Bien, ya casi terminando, Alexander Amao nos dice lo siguiente. Buen día, licenciado. Mi consulta es sobre los ahorros que tenemos sobre los 10 mil soles y en mi caso he ahorrado lo que es de la SAC. ¿En qué estaría afectando la empresa? No, nada. La norma ya está vigente desde el año pasado, desde el día de ayer. Esa información, SUNAT la va a procesar y en caso que vea casos de situaciones que hay ingresos de dinero que no son sustentados, seguramente va a fiscalizar para que preguntarle al sujeto tributario, o sea, a su empresa. Bueno, tú tienes acá esta plata, ¿de dónde proviene? Y ahí tendrá usted que demostrar de dónde proviene, ¿no? Bien, la última pregunta. Natividad Chirinos nos comenta. ¿Qué pasa si no he hecho mis declaraciones mensuales en el 2020 y estoy bajo el régimen MIPE en SUNAT? Porque solo he tenido compras más no ventas. Ah, si no ha hecho, si no tiene ventas, las compras las debió haber declarado, ¿no? Las compras para que se pueda, este, para que las pueda utilizar. Porque ahora si no las ha declarado no las va a poder deducir como gasto. Pero si no ha tenido ventas, estimo que no debe tener ningún problema porque solamente están obligadas a declarar a la SUNAT las empresas que han generado actividad, ¿no? En tanto no lo haya generado, no tiene ningún inconveniente, ¿no? Y si ha pasado tanto tiempo, quizás la SUNAT le haya dado baja de oficio a su RUC por no tener movimiento. Habría que ver en qué situación se encuentra su RUC, ¿no? Muchas gracias a Promperú y a todos los asistentes por participar de esta charla. Hasta próxima.